Lo que distingue a los candidatos y los hace diferentes ante los ciudadanos son sus propuestas, sus planteamientos para dar continuidad y fortalecer las políticas y programas que son bien valorados por la gente. Pero sobre todo, las propuestas representan la visión para corregir y cambiar lo que no está funcionando, para atender y dar solución a los problemas que afectan a las familias de una comunidad. Agradezco la presencia del presidente del comité de nuestro estado, representado aquí en la persona de Carlos Moris, muy amable de Carlos, la presencia de José Cárdenas Castillejos, del comité municipal.